La ciudadera San Francisco del Cantón Guaquillas celebró su vigésimo sexto aniversario de fundación. A continuación presentamos un importante resumen de lo que fue la elección, coronación, proclamación de la reina y el espectáculo que se brindó con la orquesta Los Tauros. El oro que se brindó cita en esta noche tan importante. La ciudadera San Francisco del Cantón Guaquillas Estarán todos en los aire, su belleza, en el baile de coreografía. Hay que hacer, activar a su candidata que la están apoyando, por favor. Los señores de las barras, por favor, no se me pueden dormir en estos momentos. Tienen que darle ánimo a sus candidatas. ¿Dónde están las barras en esta noche? A ver. ¿Quién será electa reina de la Ciudadela? ¿Quién será electa reina de la Ciudadela? Les comento que ya veo a los miembros del jurado de un escador muy intenso, que están muy nerviosos, se pusieron preocupados al ver el aire y la elegancia que estamos... Tienen que darle la mano al que la sufría por amor. Tienen que darle ánimo a sus candidatas. Que no subrayo por amor Don Lino Ruiz, concejal y presidente de la Ciudadela Manifestó el beneplácito de celebrar un aniversario más Con la presencia de las autoridades del GAT Guaquillas Celebraron esta importante fundación Así mismo, agradecer a los medios de comunicación Que son parte de este evento Porque ellos nos ayudan a darle más realce a nuestras actividades Quiero agradecerle también a la Policía Nacional Que también nos va a prestar el servicio en esta noche Así mismo, a los padres de las candidatas Que esta noche también son parte de estas actividades Porque ellos tanto sucian Que han dado paso para la elección de Galante de esta noche Así mismo, agradecerle a la directiva Al señor Ramón Castillo, vicepresidente Al señor Frank Renarevo, secretario A la señora Zoyla Medina A la señora Liz Jacobo A la señora Clara Cabrera, Miriam García Amanda Paredes, Andrea Morocho Al señor Galo Carrera Al señor Alcalde también muy agradecido Por todas estas cosas que se están haciendo En nuestra ciudad y en nuestra ciudadela Por eso tengan ustedes muy buena noche Sean bienvenidos y bienvenidas A disfrutar de esta fiesta De nuestra ciudadela San Francisco Muchas gracias De la ciudadela San Francisco Con cámara de Francisco Vilches Mauro López, TV Oro